Vamos directamente con las noticias de este 14 de noviembre, bueno el gobierno del estado, el gobierno de Chiapas anuncia, mucha atención, que va a anticipar el aguinaldo a toda la base trabajadora, a toda la burocracia. El gobierno del estado de Chiapas a través de la Secretaría de Hacienda adelantará en esta primera quincena de noviembre el 50% del aguinaldo a burócratas y docentes del organismo público centralizado, informó el titular de Hacienda, Javier Jiménez. Dijo que un promedio de 50 mil trabajadoras y trabajadores se beneficiarán con este derecho a fin de reactivar la economía local y aprovechar las ofertas de los que se denomina el Buen Fin, que se efectuará del 17 al 20 de noviembre del presente año. La derrama económica por el pago anticipado del aguinaldo asciende a más de 700 millones de pesos, por lo que el funcionario estatal invitó a utilizar este recurso de manera consciente y tener como prioridad solventar los gastos de la familia, además de hacer una correcta administración de esta prestación laboral. Javier Jiménez afirmó que se continuará trabajando de manera disciplinada y transparente en el manejo de los recursos públicos. Informó Paranoti 13, Patricia Montesinos.